Cambiamos de tema y nos vamos a esto de guerra, porque Anthony Aranda... No, él disfruta, no le importa, no le importan los chas, no le importa nada, él quiere vivir su amor con Melisa como si nada hubiera pasado. Y hasta hoy estarán conviviendo, vamos a ver. La explosiva dupla Anthony Aranda y Melisa Paredes reaparecieron en redes sociales. Esta vez, Melisa grabó como fan enamorada al bailarín en plena rutina de danza. Sí me dice como que, amor, el paso que te vi el otro día me gustó más o algo así, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí le gusta, a ella le encanta el baile. ¿Qué es lo que te iba a decir? Después de la experiencia que tuvieron, ¿han pensado en estudiar baile o tú darle clases a ella? Sí, igual, papi, igual siempre, bueno, con un TikTok o algo ya siempre me pide como que, amor, este paso no me sale. Ya le explico un poquito, ¿no? Pero sí, sí, siempre estoy ahí pendiente. ¿Usted gustaría que tome en serio el tema de la danza y estudie? No, no, igual ella es muy buena bailarina, o sea, siempre lo ha demostrado, ¿no? Ella tiene mil cosas, ¿no? Igual el baile es como que un aporte más de ella y lo hace muy bien, así que yo creo que está chévere. Él también se mostró galante cuando compartieron un almuerzo. Yo siempre la molesto a ella, o sea, siempre nos reímos. A veces quizá no colgamos nuestras historias o nuestro día a día porque no hay nada que nos obligue, ¿no? Entonces, ponte, ¿no? Si me dio el momento de grabarla y hacerle una broma o lo que sea, o sea, es normal. O sea, no es de que, ¿sabes qué? Hoy día no colgamos nada, no, mañana, no, o sea, es fresh. Pese a la presión que mantienen por los líos legales de Melisa, Anthony cuenta que buscan salir adelante y cuidan de su relación de ocho meses. Como dije al principio, ¿no? Nosotros, lo de nosotros es tan bonito que no dejamos que nada ni nadie nos afecte, ¿no? Sí hay momentos donde para nosotros son difíciles, ¿no? Como para cualquiera, me imagino. Pero somos muy fuertes y cada vez que uno se siente mal o algo, siempre está ahí el otro para apoyarnos, ¿no? ¿Ustedes viven juntos? ¿Cuál es la situación que tienen? Bueno, sí, hay mucha gente que nos pregunta, ¿no? Pero no. Yo tengo mi casa, yo vivo en mi casa y ya vivo en su casa. O sea, si bien es cierto, ella tiene a la bebé de viernes a domingo, lunes a jueves, ella está sola y nos acompañamos, ¿no? A veces yo estoy con ella en su casa, a veces ella está conmigo en mi casa. Tratamos de hacer cosas juntos, nos vamos al gimnasio juntos, nos vamos a almorzar juntos, a veces yo le cocino, ella me cocina. Nos vamos al cine, si tengo que hacer algo en mi trabajo, en el baile o lo que sea, a veces ella me acompaña, como hoy. Si ella tiene que hacer algo, una inteligencia, lo que sea, ahí estoy. O sea, ya cuando está con la bebé, ella comparte con la bebé y si me puedo venir alguna, no sé, alguna actividad de ellos, o sea, yo feliz, ¿no? Fresh. Pero no, ella vive en su casa, yo vivo en la mía. Quizá en un futuro sería lindo, ¿no? Aranda respondió también sobre la posibilidad de comprarse un departamento para convivir junto a Melissa Paredes. Quizá en un futuro sería lindo, ¿no? Claro. Pero no, por ahora no, o sea, respetamos siempre eso de que, ¿no? Cada uno su espacio y eso. Claro, pero sí has dicho que te parece importante que en algún momento poder mudarse, pero de repente ahora no es el momento. No, de hecho yo creo que en una relación es todo paso a paso, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos llevando los pasos súper bien y estamos respetando más que todo, ¿no? Entonces estamos quemando etapas poco a poco, ¿no? De hecho el tema de quizá vivir juntos, de tener un compromiso mucho más fuerte, comprometernos. La idea de tener un hijo está presente en sus conversaciones, al igual que varios proyectos en común. El tener un hijo, o sea, de hecho eso se da con el tiempo, ¿no? Pero ahora de hecho nuestra madurez nos permite el simplemente querernos, amarnos y respetarnos y luchar para que haya un mañana mejor, ¿no? Eso. Mira, lo mejor, lo mejor en esa situación ya, cuando ya es muy mediático todo. Sí, ¿no? Y ya está. Pero, pero, o sea, ¿tú crees que realmente esa pareja dure? Así, en serio, en serio, en serio. Lo que pasa es que nadie sabe. O sea, por ejemplo. Pero tú, pues así. Yo cuando te he visto a ti, yo pensé que no durabas. No durabas, de verdad, y te lo digo en serio. Hay gente, hay veces... ¿De pareja o de programa? Las dos cosas. No, no, pero no. Pero tú eres de chica duradera. No, claro. En el programa ya tienes cuántos años. Nueve casi. Nueve años en Estás en Todas, nueve años que tienes. Y desde... Nueve años en Estás en Todas, nueve años que tienes. Nueve años en Todas, nueve años que tienes.